Con referencia al tema alquileres en el mercado local, hoy estamos ya culminando el proceso de búsqueda de departamentos que los padres han salido a conseguir para sus hijos que vienen a cumplir con la carrera universitaria en Río Cuarto. Ha sido bastante movido durante el mes de noviembre, diciembre, y ahora en enero obviamente ha decrecido un poquito, pero todavía hay gente buscando departamentos. En nuestro caso particular, que a lo mejor no es la situación del mercado en general, hay muy poca oferta de departamentos de un dormitorio, que es lo que mayoritariamente buscan para estudiantes. Esa oferta es un poquito mayor en departamentos de dos dormitorios y muy escasa en departamentos de tres. Y casas obviamente seguimos teniendo la misma carencia o faltante de inmuebles que venimos trayendo en los últimos años en la ciudad, donde la disponibilidad de casas en alquiler es muy escasa, verdaderamente. ¿Qué ha pasado en cuanto a precios con este movimiento que da la universidad o las universidades en realidad? En realidad los valores, como para más o menos orientar a la gente, podríamos decir que un departamento de un dormitorio hoy está costando entre 2.300 pesos mensuales, canon locativo mensual, y 2.500 pesos. Reitero, entre 2.300 y 2.500. A ello deben sumarle los valores de despensas comunes, que promedio están en los 400 a 500 pesos, agregarle el servicio de agua corriente de red, que en Río Cuarto para departamentos de un dormitorio está en el orden de los 150 pesos mensuales, lo que comprende a inmobiliario municipal, alumbrado, barrido, limpieza, recolección domiciliaria de residuos, está también en el orden de los 120 pesos mensuales. Entonces, la suma de ello daría un valor muy cercano a los 2.900, 3.000 pesos mensuales, que es lo que debe erogar una persona por el alquiler de un departamento tipo de un dormitorio en la ciudad. Estos valores incrementan obviamente para departamentos de dos y de tres dormitorios. Y en el caso de casas, los valores son superiores, casas de dos dormitorios, con garage y patio, que tengan disponible todos los servicios de agua corriente, luz eléctrica, gas natural, cloaca, y son casas que están en el orden de los 5.500 a 6.000 pesos, y casas de tres dormitorios de 7.500 para arriba, según la ubicación, si es en country, los valores son un poquito superiores, y algunos otros barrios de la ciudad que residencialmente tienen alguna contribución superior, estos valores locativos son un poco aumentados.